muy buenas a todos estamos en un nuevo episodio de crypto v experiment y bueno la anterior vez habíamos empezado este nuevo experimento donde comprábamos del top 10 de criptomonedas con mayor capitalización la que más había caído en la semana la última que compramos fue trx increíblemente hoy trx está al mismo precio que el que habíamos comprado así que lleva tras una semana un 0% o sea ni subió ni bajó de cuando compramos y ahora como vemos acá nos toca a vax comprar a vax que la semana ha caído un 11,62% y bueno acá como vemos voy a comprar 12 dólares algo más a nosotros lo que nos interesa son los porcentajes 12 dólares de a vax al precio de 26 con 20 y bueno ahora vamos a ver el semanal de a vax si bien en la semana es la que más ha caído vemos que viene de una subida lo que parecería un rebote junto con bitcoin parece interesante y ya te digo si en la semana cayó un 11% a mí me parece bien o sea es interesante yo creo que cuando habíamos comprado trx había sido había sido en ganancia digamos o sea había tenía un porcentaje positivo en la semana pero las otras tenían un porcentaje mayor así que nos quedamos con esa así que nada vamos a ver qué tal lo mantenemos al tanto y a fin de mes después de comprar cuatro monedas veremos cómo termina y si podemos sacar conclusiones o no pero nada espero que les haya gustado el vídeo saben que tenemos el canal 24 7 y suscríbanse si les gusta el análisis técnico tienen la sección de vía análisis donde están leo otto y otros traders mostrando sus estrategias y no son consejos de inversión pero es muy interesante lo que opinan así que nada espero que se encuentren bien y un saludo adiós y por ahora de raro está aquí vuelvo más sí